La entrevista en contacto. La entrevista en contacto. Oye, pues platicar. Morena finalmente hizo su proceso de selección. En algunos otros institutos políticos observamos que están también en este tema de la decantación por ver quién será su candidato, con quiénes van a ir. En el caso de Morena hicieron su procedimiento muy transparente y algo que le llamó la atención a los ciudadanos y a los mismos periodistas es pues le permitieron que cualquiera se inscribiera, incluso a algunos que podríamos decir que esos sí estaban maeseadones, ¿no? Como alguno que quería ahí, que se pedía escalera, que quería ser alcalde por Jalapa y la verdad pues caminaba nada más por Jalapa, pero yo creo que ni la conocía. Pues sí, Morena abre sus puertas a todos los ciudadanos, ¿no? Como ustedes vieron ahora este 5 de febrero que se firmó un acuerdo político nacional pues se invita a todos los ciudadanos, no importa el partido donde hayan estado a que se sumen a esta alternativa que estamos tratando de construir para ofrecerle al país una transición hacia una sociedad más ordenada una sociedad con menos problemas en términos económicos y sobre todo de seguridad. Es un asunto serio, ¿no? Lo que está enfrentando el Estado de Veracruz cuando hablamos del tema de la seguridad, sobre todo cómo verlo desde Movimiento de Regeneración Nacional un tema que entendemos es estructural, no es un tema de ocurrencia, ¿no? No es un tema que se pueda trabajar de la noche a la mañana con una medida y la llegada de policías, ¿no? Sino es un tema más a fondo. Sí, digamos que partimos de un diagnóstico en el que observamos que es un tema sumamente complejo, como dices, y que efectivamente no puede resolverse solamente con aumentar el número de cuerpos policíacos, sino que tiene que atenderse desde la raíz del problema, que tiene que ver con una falta de opciones para la población trabajadora, para los jóvenes sobre todo, y con la atención realmente de la forma en que están estructurados los cuerpos de seguridad. Nosotros tenemos la impresión, después de ver muchas, muchas investigaciones que se han hecho en todo el país, que los cuerpos de seguridad han sido de alguna forma penetrados por el propio crimen, de manera tal que este cáncer que corroe a toda la sociedad, que es la corrupción, está presente también en el caso de los cuerpos de seguridad. Es decir, que han sido de alguna manera cooptados, han sido de alguna manera colonizados por elementos, pues, criminales, y eso se deja ver en muchos planos, ¿no? Digamos, en el sistema penitenciario, en la misma manera en que operan los sistemas de vigilancia, es decir, han sido debilitados en su capacidad estratégica de detener el crimen. Desde el punto de vista social, tú como investigador del CIES, que tienes muchos años de estar dedicado a ello, ser investigador de primer nivel, los fenómenos de carácter social que afectan a una capital como Jalapa deben de ser cruciales para la elaboración de una agenda pública, para la elaboración de políticas correctas, entendemos así. Hay dos temas que me llaman mucho la atención, sobre todo que padece Jalapa, y que comenzarás a padecer más conforme pasa el tiempo. El tema de la movilidad y el gran problema que tiene Jalapa por su construcción orográfica, el otro tema es el del abastecimiento de recursos naturales, como el agua, ¿no? ¿Cómo hacer llegar agua en una zona en donde comienza a escasearse y se tienen estos problemas? ¿Morena tiene un plan integral para poder detonar las regiones en todo este sentido? Sí, de hecho, pues nosotros venimos, digamos, trabajando desde hace tiempo con una multiplicidad de colectivos ciudadanos, y estos colectivos ciudadanos han convocado realmente a investigadores tanto de la Universidad Veracruzana como de el CIESAS, y también del INECOL y también del COLVER, a aportar elementos para entender qué es lo que está pasando en la ciudad. Entonces, estos colectivos ciudadanos, pues, llevan mucho tiempo trabajando alrededor de la figura de Rescatemos Jalapa, y gracias a ese esfuerzo colectivo, sí tenemos un diagnóstico, digamos, de lo que está ocurriendo en la ciudad, y efectivamente los dos puntos que acabas de mencionar son de los más importantes. El tema de la movilidad, yo creo que todos los ciudadanos lo experimentamos de manera cotidiana, la ciudad está al borde de un colapso, pues, por la falta de planeación, y por esta falta de planeación nos ha llevado a apostar por una alternativa que en este momento se revela ya como difícil de sostener, que es el automóvil particular. Todos acudimos a él, pero desafortunadamente la ciudad, digamos, ha incrementado su parque vehicular, se hablan ya de cifras de cerca de 180 mil vehículos circulando por las calles de nuestra zona metropolitana, cuando la zona no puede albergar, digamos, más que a un tercio de ese volumen. Entonces, la saturación de las vías de tránsito nos ha llevado ya a una congestión muy grave que le resta eficiencia a la ciudad, si perdemos mucho tiempo en nuestro movernos cotidianamente. Y el otro punto también es muy grave, Jalapa, por su propio nombre, manantiales en la arena, posee muchos cuerpos de agua que quizá no toda la sociedad ve, pero hay cuerpos de agua muy importantes que atraviesan toda la ciudad y también de manera muy desafortunada, también por falta de planeación, estos cuerpos de agua se encuentran severamente contaminados. Hemos optado en muchos casos por entubarlos, por enterrarlos, por convertirlos simple y sencillamente en drenajes, cuando esos cuerpos de agua son los que le han dado vida a lo largo de su historia a la ciudad. Entonces, tenemos que aprender un proceso difícil, pero muy necesario, de rescatar esos cuerpos de agua. ¿Cómo se da el proceso de selección al interior del Movimiento de Regeneración Nacional para la selección de candidatos? Evidentemente, ustedes han aplicado, son el partido, vamos a decirlo así, que se ha atrevido a hacerlo hasta como en una especie de volado. Dicen que se definen en el último de las instancias en una tómbola, por ejemplo, y ha habido quien ha logrado concursar como candidato y llega a ser diputado, por ejemplo, por una tómbola. Es quizás la forma más democrática, vamos a hablar desde el punto de vista de la ciencia política, pues para elegir a alguien, ¿no? Te preguntaría, ¿quiénes van a acompañarte dentro de esta planilla, que entiendo ya ha sido registrada, por lo menos, o será registrada ya al interior de tu instituto político, pero será llevada al órgano electoral? ¿Quiénes estarán acompañándote en las diversas posiciones? ¿Y quiénes más se sumarán a este proyecto? Porque mucho se habla, ya lo decíamos al principio, de la llegada de algunos otros entes, de otros personajes públicos, que la verdad, más que ayudarles, les pueden perjudicar, ¿no? Por su mala fama. Sí, digamos que también eso vale la pena mostrar que no es tanto que abramos la puerta para que entre gente, digamos, con mala reputación, sino que se está invitando, como decíamos hace un momento, a todos los ciudadanos que coinciden con las propuestas de Morena a que se sumen al proyecto y obviamente el propio Comité Ejecutivo Nacional y los comités ejecutivos estatales hacen un análisis de las trayectorias de las personas que desean incorporarse a Morena. Entonces, no en todos los casos, digamos, se le abre la puerta a todo el mundo porque eso implicaría de alguna manera dejarse penetrar por figuras realmente indeseables, ¿no? Es cierto que Morena ha tratado de construir un espacio democrático y, de hecho, pues a mí, como ciudadano, me han invitado a participar en su proceso de selección. A nosotros, que venimos de colectivos ciudadanos, colectivos que luchamos por derechos humanos, por medio ambiente, por causas de género, pues nos pareció una alternativa muy valiosa porque sí observamos que en Morena efectivamente hay un ambiente democrático, las cosas se discuten, se consensúan dentro de este partido y, en efecto, también uno de los procedimientos que utiliza Morena es que todos los ciudadanos que participan en sus actividades, sus actividades de discusión, sus actividades de promoción, son votados dentro del propio partido para entrar a una lista que efectivamente en esa lista se sujeta a una suerte de sorteo, una tómbola, donde la suerte va a decidir quiénes de esa lista de compañeros que fueron votados van a participar, por ejemplo, en el caso de los regidores, las regidurías. Pero, digamos, no es que esté todo tan abierto a un volado, realmente, sino que forma parte ya de una actividad interna de discusión, de debate, de confrontación de ideas y es ahí donde se constituye una lista, un conjunto de personas que están incorporadas al proceso de selección vía una tómbola. En este sentido, en este momento, digamos, todos los compañeros que van a participar en el tema de las regidurías no han sido definidos. Sin embargo, sí son todos ellos simpatizantes, militantes, gentes que participan en las actividades de discusión y de promoción de las actividades de Morena. En el caso de la alcaldía, efectivamente, yo participé en un proceso. Recientemente, el Comité Ejecutivo Nacional ya aprobó la lista para Veracruz. Yo he sido designado el candidato para el proceso electoral que tendrá lugar en el mes de mayo y junto conmigo va una persona muy reconocida en la Universidad Veracruzana, la maestra Ivonne Cisneros y ella figura como la persona que se va a ocupar de la sindicatura. Ella y yo, en este momento, estamos trabajando justamente en la construcción de una agenda, una agenda que daremos a conocer muy ampliamente precisamente ya en el mes de mayo. Claro, sobre todo respetando los tiempos que marca precisamente el órgano electoral del Estado de Veracruz y el mismo Instituto Nacional Electoral. Hipólito Rodríguez Herrero, yo te agradezco, ya candidato de Morena a la alcaldía de Jalapa, el venir, platicar con el auditorio de En Contacto y dejamos la puerta abierta para seguir platicando a lo largo de estos periodos. Mire, el periodo de pre-campañas inició a partir del 5 de febrero y va a concluir el 12 de marzo, son 36 días en la que los militantes de los partidos políticos podrán hacer promoción al interior de estos institutos. Luego viene un periodo denominado inter-campañas que dura del 13 de marzo al 1 de mayo, son 51 días, para posteriormente el 2 de mayo al 31 de mayo. Ahora sí, agárrese usted bien porque ahí los va a ver usted en todos lados. Es el periodo de campañas, dura 30 días y después hacia la jornada comercial, recuerde que es el 4 de junio, el día de la elección, a partir del día primero y el día 3 de junio, entramos al periodo de reflexión, tres días para que usted analice bien por quién se va a usted a decantar y todos a votar el domingo 4 de junio. Así es como va a estar el asunto. Gracias Hipólito por venir como siempre y estamos aquí. Muchas gracias, buen día. En contacto. Vamos a hacer una pausa y regresamos.